Hola gente, pues tenemos GTA 4 con otra parte más del juego, vamos a continuar, uy se ve super negro de repente, a ver vamos a coger un coche cualquiera, este mismo, voy a fijar un punto en el mapa, y a ver, a donde podemos ir, podemos ir a la P, incluso a la U, vamos a ir a la U, más que nada por saber lo que es, no se hay cojones que vienen acá aquí, así que vamos a ver que me encuentran, vamos a ir. Y nada, la anterior misión fue muy sencilla, la de matar a un tío que estaba en su casa mientras había un partido de lo que sea, de fútbol o de, era, no, no era un partido de fútbol, era, era el Chacking Bell, un anuncio creo, o algo así, había que disparar a la antena para Urika, vamos a responder. Vale, muy bien pasado el arro, vamos a volver, no, puede esperar Playboy, eh, o sea, no, que espere, tengo cosas que hacer antes. Hostia, hostia, mierda, joder, justo le veo al policía, tío. Joder. Más fuerte, cojón. Más fuerte. Uf, uf, uf. Vale, esto pinta un poco. Vale, es que voy a gastar. Listo. Ya, vale. Bueno, me ha dado suerte. Yo casi he puesto contra un poli. Vale. Mola porque ayer me iban mal los juegos y hoy iba mejor. Cosas de GTA IV. Es un... grandísimo porteo a PC. Es cuanto me es maravilloso, ¿verdad? Vale, es que de verdad. Que puta mierda. A ver, hemos llegado. Oh, ya me acuerdo de esto, creo. Vale. Retrato de un asesino. Vamos a ver. Hola. Así. Estás jugando en la guerra. ¿Sabes mucho? Sí. Estás buscando a algunas personas. Todos estamos buscando a ese especial alguien. Pero la mayoría de nosotros no queremos matar a ellos cuando nos encontramos. La mayoría de los muertos son cometidos por las personas que sabes. La mayoría de las mujeres son matadas por sus maravillosos. Sí. Karen, Michelle, she was the same. Someone with something to lose, but not much to live for. What's in it for me? Two things. One, you don't get a hundred murders pinned on you. Two, maybe I will help you. And maybe I won't. Now, get access to a police computer and wait for my message. Go. Vale. No, hay que robar un coche policía, no puede ser. Ah, vale. Me van a enviar un mensaje cuando eso. Vale. Quiero otro coche, porque este coche es basura. Basura infame cuanto menos. Este no me gusta. A ver. Ese es tu objetivo, encuentro y elimíalo. Consigue un coche pa' tuya, no. ¿Por qué a mí? A ver. Vale. Pelé moreno. Supongo que no llevará ese pelo. O sea, si... Ah, un momento. ¿Dónde hay un...? A ver. Uf. Un coche patrulla. ¿Dónde he conseguido un coche patrullador, tío? Aquí hay uno, pero es que ¿cómo coño lo robo? A ver. Voy a intentarlo, ¿vale? Es que son dos, tío. Lo que voy a hacer es una cosa un poco loca, ¿vale? Porque no sé yo si saldrá bien, pero bueno. Me agacho. Apunto. Y disparo. Yo lo vuelvo a hacer. Eso es pichado. Yo me temía y me bajas en toda la vida. Tengo tres estrellas, lo cual me abruma. Quita el puto medio. Y ahora lo que tengo que hacer es escaparme como pueda, ¿vale? Cosa que no es fácil. A ver si puedo hacerlo. ¡Mierda! Estoy joído, pero joído, joído. Aquí había coches de policía sin nadie. ¡Joder! Qué más fuerte. Bueno, un poco de fuerte a lo mejor. ¿Qué me has visto, tío? El helicóptero, ¿verdad? ¡No! ¿Qué otro coche hay? ¡Oh, shit! ¡No, pobre! ¡Es el tema de la suerte! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Guau, guau, guau! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡No vengáis! ¡Para atrás! ¡Perfecto, tío! ¡Perfecto! Accede a la hora de la policía. Pero antes de eso, quiero hacer una cosa. A ver si puedo oír. ¿Dónde estoy? Aquí abajo. Vamos a Chukinbell. Necesito comida. Necesito comida y a lo mejor necesito otro coche. Bueno, otro coche no. Necesito una reparación. Vamos a ir con calma, ¿vale? Pero prefiero hacerlo de forma segura a ir con un cuarto de barra a la misión. Sin saber lo que me depara y mucho menos. Así que venga. Sin problemas. No me acuerdo cómo se acería al menú de la policía. No me acuerdo. Bueno, este coche aguantará, supongo. Eso es para aceler al ordenador. Esto es GTA IV, tío. Cualquier paga, tío. La realidad es una coincidencia. Así que ya sabéis. Como no, el GPS me trolea siempre. A ver. Vamos a comer algo. Dio, hasta que voy a disparos en la espalda. Vale, vamos a comer un poco. Vale, en tu manchas. Bye. Perfecto. Sorry, clumsiness goes with the wind. Vale, a ver cómo hacedo al ordenador de la policía. Pulsar, eh. Vale, buena vez. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Usa a la policía para regresar a tu objetivo. ¡Excuse me! Vale. Esta cibarra es mi café y mi comercio. ¿Por qué siempre te llamas a mi móvil? Adam de Maier. Intro. ¿Qué? Perfecto. Ya está. Vamos a probar. Paso. Se da poli. Vale. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo que es para hoy. 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 Se ve mejor por la derecha, tío, vale, por aquí, vale, vamos a por él, ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Alguien! ¡Hace mucho objetivo! ¡Habré este lugar! Hay un montón de los hombres que están detenidos. ¡Pero, tiene que estar ahí, Nico! Dispuso de ellos todos. ¡Nosotros estamos haciendo un favor a nuestros comandantes en la norte! ¡Vale, te vas a empezar a hacerle a mí unos favoritos de pronto. ¡Pero! ¡Vamos a terminar con todos! Este me enseñó mi nombre, soy la policía muchachos, aparto de mi camino, ups, vamos a bajar desde el coche, vamos a bajar, vamos a hacer las cosas como tiene que ser Vamos a hacerlo bien, anda, uno menos, que hay un montón de gente, loco, bueno, o sea, hay mucha gente Hostias, hay mucha gente loco, vale, vamos a hacerlo más seguros Vale, dos menos No hace algo así, jajajaja, morir Vale, me han muerto unos cuantos, vale Este boleto tiene tu nombre en él Pua Has comentado el live, pues vale Otro menos Vale, poco a poco tío, es un poco libre Está arriba Ups Ahora sí Vale, son en cuatro Nosotros No más No ha muerto Vamos a salir ¿Qué hago, tío, muchachos? ¿Te quieren muerto? Se ha cumplido venganza Vamos a ver, me ha dicho Búscalo y limínalo ¿Y ya está? Tampoco es muy que penses las veces ¿Tienes que sirve tu propósito? Sí Entonces eres mucho más cerca de encontrar el hombre que eres después ¿Eso extraño sentimiento profundo dentro? Es el sentimiento de satisfacción después de que ha hecho algo bueno ¡Felicidades! ¡Adiós! Vamos a pillar munición Vale Aquí habrá munición, supongo, para las armas Se han ido Así que nada más Hemos hecho la misión que nos han encomendado Brucey me da un dislike porque no le gusta, parece Pues vale Nada más Pues a vuestros videos Hasta pronto ¡Adiós!